¡Ey! ¿Qué pasa, mafakas? Bueno, se repite la historia. Este año también voy a ir al CID. ¡El Festival Internacional de Benicasim! De la mano de JB. Este año nos hemos juntado unos cuantos más. Unos repiten y otros no. Estamos, por ejemplo, Loulogio, Saquece Corrales, Andrea Copton, Errejón, Miranda Mácaro, Michello y, por supuesto, yo. Y nos han juntado a todos nosotros para contar la experiencia CID. ¡Civemos! Como nunca se ha contado antes. Como algunos ya saben, el año pasado yo era el Relaciones Internacionales. Era el encargado de hacer que todo el mundo se sintiera bien. Esta vez tengo un papel mucho más importante, muchísimo más interesante. Soy el listillo, soy el que lo consigue todo by the face. Y por eso estoy aquí, para enseñaros el fantástico arte de no pagar. Es importante no ser descarados con esto, ¿vale? Porque si no, te pillan. La historia está en ser invisible, en que no te detecten, en ser el Solid Snake de tus colegas. Y ahora os voy a dejar una serie de trucos para pasar totalmente desapercibidos. Oye, que al final son 12 euros cada uno, ¿vale? Voy al baño ahora, ven. Al final son 12 euros cada uno, ¿vale? Sí. No, pero ¿cómo me puedes decir? No me jodas. No, no puede ser. No me lo puedo creer. ¿Qué le ha pasado, Antón? ¿Qué pasa? ¿Le ha pasado algo? ¿Ha tenido una movida o algo? Bueno, da igual. Ya le pediré el dinero. Ya me lo darán. Oye, que al final son 12 euros. Oye, ¿dónde está, Antón? Eh, no. No, se ha tenido que ir a por ahí, no sé. De esta manera, chicos, no hacemos daño a nadie. No quedamos mal y ya será problema de nuestro yo del futuro. Pero tranquilos porque lo tengo todo pensado. Obviamente, después de estas fantásticas estrategias, vendrán a pedirnos el dinero. Y es aquí cuando tenemos que sacar todo nuestro potenciado. Cuando hay que sacar las mejores excusas. A mí me debes pasta de una cena que hicimos el 4 de abril de 2006. Así que, en paz. Es que he tenido que llevar a mi perro al veterinario. Me he dejado toda la pasta. A ver, diminutivo de Simbi. Os invito. Ah, pues gracias. ¿Qué? Te pierdo, ¿eh? ¿Qué dices? No te oigo... No te oigo nada. Tío, será la cobertura. Estamos hablando en persona. Voy a irme a ver si hay cobertura en otro sitio. Pero, ¿qué es el dinero? ¿Eh? ¿Acaso tenemos que estar oprimidos por este sistema capitalista que además... Oh, vaya. ¿Que me han robado la cartera? El dinero al ignorante lo hace necio y petulante. A ver, si yo quiero pagarte, pero si te pago ahora, nunca podrás valerte por ti mismo. Vale, con esto ganamos tiempo. Pero no es definitivo. Ahora puede que el colega al que le debemos pasta se mosquee un poco. Normal. Y es aquí. En este momento. En este preciso instante. En el que tenemos que transformarnos en las mejores personas de este mundo. Vaya, que hay que ser amables. Pues de tanto bailar me entra en el hambre, ¿eh? Eh, ten, unos anacardos. Gracias, hombre. Pues no tengo batería. No puedo llamar. No te preocupes. Usa el mío. Pues, he debido a hacer una mala postura que me duele. Aquí tengo esto contracturado. Yo te hago un masaje, amigo. No te preocupes. Otra noche que me quedo sin pillar, macho. Eh, aquí un amigo para lo que quieras. De verdad, yo me ocupo. No, no, tranquilo, tranquilo. No hace falta. Bueno, como tú quieras, ¿eh? Y ya está. Con esto nuestros amigos pues se sentirán bien y se olvidarán completamente de que les debemos pasta. Así que nada, espero que estos trucos tan fantásticos os hayan servido. ¿Sí? ¿Anton, tío? ¿Qué pasa? Que es que llevas dos semanas alargándomelo y necesito el dinero. Págame cuanto antes, por favor. A ver, si ya se pone pesado, pues, ¿qué se le va a hacer? Hay que tirar pa'lante. Eso sí, hay que dejarle bien claro que ha sido un error. No puede pensar que no queríamos pagar. Vale, tío. Lo siento, de verdad. Es que he estado muy ocupado estos días. Mucho trabajo. El jefe no para de meterme presión. La familia un poco mal. De verdad, lo siento. Que me la suda. Que me la suda. Que me des mi puto dinero. ¿Me lo das ya o te mato ahora? Aquí mismo te reviento la cabeza. Dámelo. Vale, vale. Perdona. Ten. ¡Ay, güey! ¡No! ¡Oh! ¡Mua! ¡Un beso, ¿no? ¿Qué? ¡Quizá! ¡Un beso, no!